Nostalgia Nostalgia llevo dentro del alma Cuando me separo de ti Me hace falta, mucha falta De verte, de quererte, de tenerte Siempre junto a mí Nostalgia Nostalgia Aunque pasen los años Tendré yo Dentro del alma Y aunque nunca estés Cerca de mi ser Siempre Siempre te de querer Tendré yo 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 dentro del alma y aunque nunca esté cerca de mi ser si empare, si empare te de querer